Vamos ahora a cambiar de tema y ahora mismo haremos el primer contacto en vivo y directo a esta hora en la emisión meridiana de la noticia. Nos vamos al centro de Caracas, exactamente al Teatro Bolívar, ubicado acá en el municipio bolivariano Libertador. El Movimiento Somos Venezuela ofrece declaraciones importantes y en el lugar está nuestra compañera Mayber Patricia Bolívar con los detalles. Mayber, feliz tarde, adelante, cuéntanos. Así es, Barry, buenas tardes para ti y para toda la audiencia que a esta hora sintoniza venezolana de televisión. Por eso nosotros nos encontramos desde la sala Manuelita Sáenz del Teatro Bolívar, porque el día de hoy se lleva a cabo una rueda de prensa del Movimiento Somos Venezuela. De inmediato escuchemos a su secretaria general, Delcy Rodríguez. Buenas tardes a toda Venezuela. Aquí está el Movimiento Somos Venezuela post elecciones presidenciales del 20 de mayo. Hemos terminado reunión de coordinación, de evaluación y de proyección de las siguientes acciones del Movimiento Somos Venezuela. Aquí estamos, con todos los coordinadores de redes, con todos los promotores nacionales, con un objetivo. Darles las gracias al pueblo de Venezuela. Gloria al bravo pueblo. Darles las gracias al presidente Nicolás Maduro por la conducción de esa jornada épica y heroica que condujo al pueblo de Venezuela a una contundente victoria el 20 de mayo. El Movimiento Somos Venezuela lo lanza el presidente Nicolás Maduro el 27 de enero de este año. Y así inicia su aparición en el ámbito político electoral. Y ahora vamos marcando futuro, abriendo nuevo rumbo de la mano del presidente Nicolás Maduro para lograr juntos, todas y todas, la proyección de la Venezuela potencia, la concreción de la consolidación de la paz, de la soberanía de Venezuela, la consolidación del sistema de protección social, el socialismo bolivariano. Bueno, 27 de enero aparece el Movimiento Somos Venezuela y tenemos que decirlo, 20 de mayo llega el Movimiento Somos Venezuela y le da el 6% de la votación al presidente Nicolás Maduro. Quiero felicitar a todos los partidos políticos que apoyaron la candidatura del candidato de Venezuela del presidente Maduro. A todos los compañeros, todas las compañeras, unidos, unidas, logramos una victoria para el pueblo de Venezuela. Una victoria que no se la regalaron al presidente Maduro. Una victoria que no se la regaló una embajada a todos los movimientos políticos y políticos sociales que participamos en esta épica. No, es una victoria que se ganó el presidente y es una victoria que se ganó todo el pueblo de Venezuela, que dijo juntos, vamos todos y todas a defender a la patria, vamos a defender a nuestra Venezuela, a nuestra amada Venezuela. Y así salimos los venezolanos y las venezolanas a expresarnos este 20 de mayo. Queremos decirle al presidente Nicolás Maduro que ya ha presentado seis linas de acción estratégica para iniciar esta renovación política, económica y social de Venezuela. En un nuevo mapa político, donde los factores más extremistas, donde los factores antidemocráticos, anticonstitucionales, el pueblo de Venezuela le dijo no, no, aquí queremos democracia, aquí queremos paz, aquí queremos tranquilidad y nosotros los venezolanos vamos a dirimir nuestra diferencia entre nosotros. Un poder imperial que nos mandate, que nos ordene que hacer, sin tener que ir a ninguna embajada imperial a decirle que nos regale el favor del pueblo. El favor del pueblo se lo ganó el presidente Maduro, escuchándolo, acompañándolo, protegiéndolo, como debe ser una clase política responsable. Y desde que salió el movimiento Somos Venezuela, tenemos que decirlo, nos fuimos con nuestros autobuses a recorrer miles de miles de kilómetros por nuestra patria, a recorrer casi 40 mil kilómetros de Venezuela, bueno, escuchando al pueblo, acompañándolo, también disfrutando de sus alegrías y escuchando sus penurias. Fuimos allí al corazón de la patria, fuimos con actividades productivas, con la identidad nacional que representan nuestras expresiones culturales, artísticas. Agradecemos a los patrimonios inmateriales de la humanidad, orgullo de Venezuela, que nos acompañaron por todo el territorio nacional, también con la cultura, con su expresión que nos hace la identidad como pueblo invencible, como pueblo heroico, valiente, trabajador, humilde, noble. Eso somos, eso somos Venezuela. Y desde acá, nosotros fuimos por todo el país a hablar Venezuela. Fuimos a hablarle desde nuestras raíces históricas. Fuimos a hablarle desde lo más profundo de nuestra identidad. Fuimos con el modelo de inclusión social, de igualdad social, a promover el modelo de salud de Barrio Adentro, a promover nuestro modelo de educación, acceso a la educación universal, pública y gratuita. Somos orgullo y muestra para otros pueblos del mundo de que sí se puede construir un sistema distinto al modelo capitalista, que lo que causa es sufrimiento y violencia masivo. Así que con ese modelo nos fuimos por el país. Nos fuimos a encontrarnos con el pueblo venezolano, a promover la equidad social, la justicia social, herencia y raíz de nuestro libertador Simón Bolívar, pero también el legado del comandante Hugo Chávez. Un legado que ha consolidado el presidente Nicolás Maduro. Y que el pueblo de Venezuela, en medio de las mayores vicisitudes de la guerra económica inclemente, supo reconocer al candidato que jamás ha abandonado a nuestro pueblo, que siempre ha estado allí para nuestro pueblo, que siempre ha estado maquinando cómo defender y proteger a nuestro pueblo. Bueno, ahí está el resultado de lo que es un candidato, un presidente comprometido con el pueblo venezolano. Así que gracias presidente Maduro, lo felicitamos nuevamente por esta victoria. Y puede usted contar con el movimiento Somos Venezuela, que bueno, arrancó galopando y tuvo extraordinarios resultados este 20 de mayo. Y de aquí nosotros vamos, sí, a nuevas acciones, nuevos despliegues del movimiento Somos Venezuela para consolidar las seis líneas de acción estratégica que ha anunciado el presidente Nicolás Maduro al país. Profundizar y consolidar el diálogo por la paz, por la unión, por la reconciliación. Aquí están las 25 redes sectoriales, la red de espiritualidad, la red de derechos humanos, todos juntos, todas juntas, para marchar junto y consolidar esta línea de acción. También la línea de acción de lucha contra la corrupción, la línea de acción del gran acuerdo económico productivo, que fue uno de los pilares de la campaña del movimiento Somos Venezuela, cuando nos desplegamos en actividades productivas, agrícolas, de pesca. Nos fuimos al campo profundo, fuimos a nuestro mar Caribe, a nuestros ríos, a pescar con los pescadores, fuimos a la siembra con nuestros campesinos, nuestras campesinas. Hicimos el llamado también a los grandes productores de Venezuela para que nos sumemos en unión a producir por nuestra patria, a garantizar la soberanía productiva, la soberanía alimentaria, para que no tengamos vulnerabilidades frente a los planes macabros de la guerra no convencional, que desde foros internacionales y externos, imperiales, se imponen y pretenden perturbar la paz y la tranquilidad de la República. Así que bueno, las seis líneas estratégicas, la consolidación del modelo de protección social, todos los que somos seguidores y militantes, coordinadores y promotores del movimiento Somos Venezuela, dijimos, somos los guardianes del carnet de la patria, porque en el carnet de la patria está expresado justamente ese modelo del socialismo bolivariano. Otra línea de acción del presidente Maduro a consolidar, consolidar el socialismo en todas sus dimensiones, la consolidación del poder popular. Porque si hay algo que hay que reconocerle al pueblo de Venezuela, es que dijo, yo me echo a Venezuela encima, echamos a andar, la vamos a defender, y con Venezuela defendimos también a la patria grande, defendimos el orgullo y la dignidad de la patria grande, de un pueblo que no se rinde y de un pueblo que no se atemoriza tampoco frente a ningún tipo de amenaza, chantaje y extorsión imperial. Yo quiero aprovechar para anunciar que este próximo 29 de mayo iniciaremos un despliegue del movimiento Somos Venezuela. Vamos con una oración ecuménica por la paz, por la tranquilidad, por la unión, por la reconciliación. Ese llamado que nos ha hecho el presidente Maduro a la renovación espiritual de Venezuela. Bueno, vamos a iniciar con una oración ecuménica. El sábado, el jueves 7 de junio, iniciaremos también un ciclo de foro de imperio versus nación. Por todo el país, por todas las capitales de Venezuela, irá este foro itinerante a llevar el mensaje, la reflexión, de lo que ha significado esta jornada épica en la lucha antiimperialista y que, como hemos dicho, será recordada dentro de 100 y 200 años como una jornada extraordinaria donde derrotamos al imperialismo. Luego, entre el lunes 18 al 24 de junio, estaremos realizando 576 encuentros estadales de todas las redes sectoriales del movimiento Somos Venezuela en cada estado. El 21 de julio, tenemos el encuentro nacional de las 24 redes sectoriales y el 22 de julio la plenaria del Congreso Nacional del Movimiento Somos Venezuela donde estarán participando aproximadamente 2.000 delegados. Bueno, ese es nuestro accionar, nuestro despliegue para este mes que culmina durante el mes de julio y durante el mes de julio con vista y camino al gran Congreso Nacional del Movimiento Somos Venezuela. El llamado es a sumar nuestros corazones, nuestra conciencia, unir nuestras manos y marchar junto al presidente Nicolás Maduro para la defensa de la patria, para la consolidación de la paz, para la defensa de la dignidad nacional y para el desarrollo y la prosperidad de Venezuela. Con mucho gusto contestaremos las preguntas. Para iniciar el ciclo de preguntas y respuestas, la primera pregunta, Mace B. Bolívar de Venezolana de Televisión. Pero me gustaría saber qué es lo nuevo que trae el movimiento Somos Venezuela una vez que han conocido las experiencias del pueblo venezolano en cada uno de los recorridos que han hecho. Y también las expectativas y cómo se posiciona el movimiento Somos Venezuela como organización política luego de esta victoria electoral. Gracias. Bueno, aquí hemos dicho, este movimiento que es la unión de todos los sectores sociales, de todos los movimientos sociales, inició con buen pie, con una jornada extraordinaria. En apenas tres meses y medio de aparición de este movimiento, hemos consolidado un 6% de la votación del presidente Nicolás Maduro, de la fuerza de la revolución. Desde el movimiento Somos Venezuela, felicitamos al Partido Socialista Unido de Venezuela y a todos los partidos del gran polo patriótico que sumaron esta extraordinaria, épica y heroica victoria para el presidente Nicolás Maduro. Aquí hay 25 redes sectoriales. Nosotros vamos ahorita a desplegarnos con todas esas redes sectoriales por cada uno de los estados. Vamos a llamar a cada uno de los quienes se inscribieron en nuestro movimiento para incorporarlos a actividades concretas. Y bueno, será en el Congreso Nacional del Movimiento Somos Venezuela donde repensaremos si debemos ampliar las redes sectoriales, qué redes sectoriales deben consolidarse. Pero la realidad es que este movimiento ya está marcando futuro. Está iniciando un nuevo rumbo en el mapa político de Venezuela, que como bien dije, es un mapa político que se ha transformado, donde los factores más extremistas han quedado completamente desvinculados de la realidad venezolana y quedaron como lo que son, un satélite de la Embajada de los Estados Unidos, un satélite de Embajadas Imperiales, donde ellos van a buscar el favor que no logran con el amor del pueblo. Así que el Movimiento Somos Venezuela nace, como lo dijo el presidente Nicolás Maduro el 27 de enero, nace como la unión del gran movimiento de movimientos sociales. Aquí están todas las fuerzas sociales del país unidas en un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Defender a Venezuela. Por eso somos Venezuela, hablamos Venezuela. ¿El objetivo cuál es? Consolidar la Venezuela potencia, avanzar hacia el desarrollo y la prosperidad de Venezuela para la felicidad social de nuestro pueblo. Dijimos el primer día que estábamos inspirados en el discurso de nuestro libertador Simón Bolívar en el Congreso de Angostura. Y ahí eso es lo que estamos construyendo. Y por eso es esencial. Y nuestro respaldo, y así lo decimos, nuestro respaldo a las líneas de acción, las seis líneas de acción que ya presentó el presidente Nicolás Maduro al país. Líneas de acción donde está la consolidación del sistema de protección social, donde está la paz, la unión, la reconciliación, donde está el gran acuerdo económico para avanzar en la Venezuela productiva, donde está la defensa de la patria, la defensa de Venezuela. Esta fue una contienda electoral donde lo que estaba era la contradicción, nación versus imperio. Ganó la nación, ganó la patria, ganó Venezuela. Así que ahí vamos, con las seis líneas de acción. Ya he anunciado las próximas actividades que tendrá el movimiento Somos Venezuela. Y con una estructura organizativa, una estructura hacia lo horizontal, porque es la unión de todos los movimientos sociales, estamos distribuidos en redes sectoriales, y a nivel estadal tendremos coordinaciones de esas mismas redes. Así que esa es la estructura hacia donde se dirige el movimiento Somos Venezuela, y donde invitamos a todos los ciudadanos, a todas las ciudadanas, a sumarse a este gran movimiento de movimientos sociales. La siguiente pregunta es la fórmula Luis Parada, de Globovisión. Buenas tardes. El presidente Nicolás Maduro ha hecho un llamado para el diálogo y la paz. ¿Están ustedes dispuestos como movimiento a participar en una nueva etapa del diálogo? En segundo lugar, la Organización de los Estados Americanos discutió este martes la situación en Venezuela. ¿Cuál es su opinión al respecto? En segundo lugar, la Organización de Estados Americanos discute este martes la situación en Venezuela. Quería saber su opinión al respecto. Y en tercer lugar, a lo interno, quisiera consultar su opinión con respecto a lo que dijo el ministro de Educación Elías Agua esta mañana. Dijo textualmente en una entrevista, y lo cito, tiene que abrirse el debate en el PSU. No criminalizó la crítica, pero hay que buscar un equilibrio. Calificó de sano y justo que se permita la militancia directa, secreta y universal de los nuevos cargos del PSU. Quisiera saber su opinión al respecto. Gracias. Gracias. Voy a empezar por la última pregunta. Tienen que preguntárselo al PSU. Así como nosotros defendemos el principio de autodeterminación, tratamos de no inmiscuirnos en los asuntos de otras organizaciones políticas, pero yo sé porque sabemos que el PSU es profundamente democrático, es profundamente revolucionario, es la columna de la revolución bolivariana. Así que nosotros en sus próximos procesos, ya ayer también el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el compañero Diosdado Cabello, anunció el congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Así que nosotros le deseamos lo mejor en este congreso al PSU. Sobre el diálogo, claro que estamos dispuestos a lo que haga falta. Somos hormiguitas. Lo que haga falta de cada uno de nosotros para sumar a la paz, a la unión, a la reconciliación, a través del diálogo. No ha habido un presidente que haya llamado más al diálogo que el presidente Nicolás Maduro. Nosotros participamos en la delegación de República Dominicana. Sabemos de su empeño, de su esfuerzo, determinación y voluntad por el diálogo, no solamente el diálogo político, sino el más amplio diálogo con todos los sectores en el país, como ya vemos que lo está haciendo el presidente en estos momentos. El diálogo con los sectores económicos, con los sectores sociales. El más amplio diálogo para Venezuela. Ese es el camino. No hay otro camino sino el entendimiento desde la diversidad y a través del respeto mutuo. Sobre la organización de Estados Americanos, yo te debo recordar la soberana decisión que tomó el jefe de Estado, conductor de las relaciones internacionales, de desprenderse de los mecanismos imperiales, coloniales, de intervención y de injerencismo de la organización de Estados Americanos, que tiene además al frente, bueno, un funcionario que se ha excedido desde todo punto de vista. La situación es más depravada que ha vivido el hemisferio en cuanto al sistema funcionarial, lo ha visto con el señor Luis Almagro. Así que Venezuela sigue diciéndole a la organización de Estados Americanos, te derrotamos, tuviste que irte por los rincones con un grupo que no es ni siquiera mayoritario en esta organización porque no tiene la mayoría en la organización de Estados Americanos. Y nosotros lo único que pedimos es respeto para Venezuela, respeto a las leyes internacionales y respeto a nuestra soberanía. El pueblo habló muy claro el 20 de mayo y el pueblo dijo soberanía. El pueblo dijo autodeterminación y el pueblo dijo patria libre. Y nosotros seguimos por ese camino. Gracias. La tercera y última pregunta, la fórmula Carolina Ojeda de ABN. Buenas tardes. Usted ha informado que el partido Somos Venezuela respalda las seis líneas de acción del presidente Maduro. Sin embargo, me gustaría saber cómo se sumará el movimiento al impulso de esas seis líneas. Y también me gustaría saber su opinión sobre si piensa que esta vez la oposición va a acatar de manera firme el llamado al diálogo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro. Gracias. Mira, hemos dicho desde las seis líneas de acción que ha presentado el presidente Nicolás Maduro, aquí están las 25 redes sectoriales. En el diálogo a la paz, bueno, nosotros tenemos una red de espiritualidad. ¿Para qué? Para la renovación espiritual que ha convocado el presidente Nicolás Maduro al país. Para delastrarse de los caminos del odio. Para delastrarse de los caminos de la violencia. Y nosotros tenemos la red de espiritualidad, tenemos la red también de derechos humanos. Pero en general, las 25 redes sectoriales estarán al servicio de estas seis líneas estratégicas. En lo concreto, por ejemplo, el gran acuerdo económico productivo. Bueno, aquí están sectores productivos, está la red de empresarios, está la red de los trabajadores, está la red de los campesinos, está la red de los pescadores. Entonces, todos y todas juntas, vamos a marchar, vamos a marchar juntos el camino de la prosperidad para Venezuela. Nosotros sabemos, hay ejemplos históricos de cómo se puede mantener la dignidad y cómo se puede seguir existiendo como patria. Ahí está Cuba, el camino de Cuba. Cuba jamás se entregó en el peor de los bloqueos económicos, financieros y comerciales. Crímenes de la deshumanidad, hay que decirlo, porque afectan la salud del pueblo, porque afectan la alimentación del pueblo. Y ahí está. Tienes el ejemplo de Irán, tienes el ejemplo de Rusia, que sometidos a sanciones y a bloqueos, bueno, han desarrollado su propio aparato productivo. Y nosotros, Venezuela, bueno, Venezuela es una dicha en cuanto a las riquezas que tiene desde el punto de vista de la diversificación de su economía, la minería, el gas, no solamente el petróleo, el turismo, el desarrollo agrícola, el desarrollo minero. Si tenemos, a través de la agenda económica bolivariana, con los 15 motores económicos, cómo sacar adelante a Venezuela. Y por eso he llamado a todos y a todos, los venezolanos y las venezolanas, a que hablemos, a que hablemos qué, como Venezuela. A que actuemos cómo, como Venezuela. Como un solo país, unido para salir adelante. Sobre la oposición, yo insisto que esta elección trajo un nuevo mapa político para el país. Y ya vimos, una de las primeras reuniones que sostuvo el presidente de la República, fue con uno de los candidatos opositores. Y allí se dieron la mano. Ah, puntos de vista diversos, sí. Puntos de vista distintos, sí. Pero el respeto. Como decíamos en nuestra campaña para la constituyente, hablando se entiende la gente. Y eso es lo que el presidente Nicolás Maduro ha llamado al país. Hablando, hablando, a entenderse y sobre todo a respetarse. Muchas gracias. Así que desde acá, vamos Venezuela, sigamos juntos. Bien, escuchábamos ustedes palabras de la secretaria general del movimiento Somos Venezuela, Delcy Rodríguez, en esta rueda de prensa en la que anunciaba el respaldo del movimiento a las seis líneas de acción anunciadas por el presidente Nicolás Maduro y además la agenda de trabajo de los próximos días. Es la información que manejamos por los momentos y con ella devolvemos el paso a los estudios.